Música Alzaron orgullosos sus certificados, inspectores de tránsito y conductores de serenazgo de la Municipalidad de Villa María del Triunfo culminaron exitosamente su curso intensivo de reglamento de tránsito y leyes de transporte. Música Fueron 7 días de capacitación donde los beneficiados recibieron las clases proyectadas sobre legislación de tránsito, reglamento del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ética profesional y técnica para dirigir la congestión vehicular en nuestro distrito. Bueno, la charla que hemos llevado es muy importante para poder aprender mucho más de lo que ya tenemos conocimiento, pero es siempre bueno aprender algo más en el camino. Me siento contenta y estoy tomando en práctica todo lo que aprendí en la capacitación. Ha sido muy oportuno y muy productivo para nosotros. Eso va a conllevar a que todos nosotros podamos desempeñar en mejores condiciones. La clausura del curso estuvo encabezado por nuestro alcalde, Carlos Palomino Arias, quien entregó a cada uno de los trabajadores su respectivo certificado. Música El curso dictado tuvo como objetivo principal dotar y actualizar a los trabajadores municipales que se desempeñan en el rubro de transporte. Asimismo, formar buenos inspectores y conductores de serenazgo, los cuales replicarán lo aprendido a los ciudadanos en sus respectivos puestos de trabajo. Municipalidad de Villa María del Triunfo, Distrito Emergente Música 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 Gracias por ver el video.